Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Hola, bienvenidos una vez más a Desde Adentro. Nuevamente llegamos para informarles sobre el acontecer del alma mater del Oriente Antioqueño. Iniciamos contándoles que en días pasados se llevó a cabo en nuestra universidad el Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras en Gerontología. Miremos un poco más cómo ha acontecido este evento. La Universidad Católica de Oriente realizó el cuarto Congreso Latinoamericano de Gerontología. Se contó con la presencia de especialistas y estudiantes. Aunque esta carrera se considera nueva, Raúl nos cuenta cómo ha sido el proceso de dicho Congreso. Bueno, el segundo Congreso se realizó en el año 2012 en la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en México. El tercero se desarrolló en el Perú, que en el año 2014, con la Universidad Alas Peruanas. Y allí se convino la realización de este cuarto Congreso en Colombia, que es la Universidad Católica de Oriente. Que hemos estado aquí estos cuatro días realmente muy intensos, trabajando mucho, pero intercambiando muchísimas experiencias entre todos los directivos de las carreras y programas de gerontología de las universidades. Y también nuestros docentes, alumnos y egresados han hecho su intercambio de experiencias de la realidad latinoamericana, que somos todos iguales y todos tan diferentes. En esta ocasión se contó con la oportunidad de construir la Red Panamericana de Programación y Carreras de Gerontología, sin dejar a un lado que nuestra Universidad Católica de Oriente fue el escenario principal y donde se contó con una gran participación de los estudiantes. Es importante mencionar a todos, a cada uno de ustedes, que en esta reunión, en este Congreso, se logró constituir la Red Panamericana de Programación y Carreras Universitarias de Gerontología. Es algo sumamente histórico porque Colombia y el AUCO fue el escenario para poder, ahora sí, de manera formal, darle una figura jurídica de tipo internacional, en donde nos congregamos países hermanos para poder fortalecer un área fundamental para todos los países, que es la gerontología. Los estudiantes tuvieron una gran participación y estuvieron dispuestos a conocer las experiencias y las ideas de cada uno de los estudiantes y profesionales en el campo de la gerontología. También estos congresos permiten que los estudiantes tengan formación fuera de sus clases que se convierten en nutritivas. Estoy acá por iniciativa de la universidad, la convocatoria que la universidad hizo y agradecerle y darle las gracias por permitirnos haber compartido estos espacios con diferentes países, ya que esto nos abre la mente porque conocemos otras experiencias de los gerontólogos o los que han estudiado, algunos egresados y otras personas muy importantes en esta área y es muy rico y muy nutritivo para nosotros como estudiantes escuchar otras ideas de otros países, ya que esto nos nutre a nosotros nuestro conocimiento y pues es rico saber cómo la gerontología se ve en otros países, no solo acá en Colombia, porque eso nos ayuda a tomar iniciativas y a tener pues otras expectativas frente a nuestra profesión. Con estudiantes del grado noveno, la institución educativa Escuela Normal Superior de María de Río Negro y el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo participaron de la segunda versión del concurso Mi Primer Millón. Miremos cómo aconteció este concurso. La Universidad Católica de Oriente promueve la educación financiera a los diferentes estudiantes de secundaria al municipio de Río Negro, esto con el fin que dichos estudiantes amplíen su conocimiento en el ámbito de las ciencias económicas. Hicimos el cierre de Mi Primer Millón, es educación financiera, por medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente y con el apoyo de la Dirección de Extensión y Proyección Social, la universidad hace eco a un proceso que necesitan mucho los estudiantes de noveno. Estos estudiantes se ha visto que tienen muchas fallas y sobre todo no tienen un marcado interés y fuera del interés no tienen grandes capacidades en educación financiera. Por medio de esto entonces la Facultad ha realizado un proceso con estudiantes de los programas de Comercio Exterior y Administración de Empresas en el cual durante todo el año están formando los estudiantes. En este caso, este año se hizo con los cuatro novenos de la Normal Superior de Río Negro y con los dos novenos del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Estudiantes de los pregrados en Comercio Exterior y Administración de Empresas que están en su proceso académico participaron de una forma dinámica en la construcción de conocimientos con los estudiantes de colegios del Oriente Antioqueño. Hoy estamos haciendo el concurso final donde vamos a sacar el millonario, por decirlo así, el concurso se llama Mi Primer Millón, va a salir la persona ganadora, estamos realizando de manera didáctica los juegos que permiten seleccionar a esa persona evaluando todos los conocimientos que se dieron en los módulos en cada uno de los salones. Para Estefanía, quien actualmente cursa grado noveno en el Colegio MAUG, es de gran importancia la práctica en estas actividades y la obtención de estas percepciones económicas, de igual manera la experiencia que la actividad le deja. Esto fue una experiencia muy significativa porque nos enseñó lo importante que es ahorrar, invertir y nos enseñaron, nos dieron consejos para alcanzar metas financieras y que en un futuro no nos veamos en endeudamientos ni problemas económicos. En el marco de la realización de Oriente Internacional, liderado por la Oficina de Idiomas UCO y Relaciones Internacionales, la comunidad universitaria nos cuenta qué idioma prefiere. Hola, yo hablo español. Desde la oficina de pastoral de nuestra institución, todos los años se lidera una campaña navideña a diferentes localidades del Oriente Antioqueño. Este año se dirigirán a Mesopotamia. El padre Edison Mesa nos cuenta y nos hace una invitación para que participemos de la campaña navideña 2016. Ahora dentro de la Universidad Católica, ya estamos preparándonos en este ambiente que se aproxima del Adviento y de la Navidad. Hemos comenzado una gran campaña que realizamos cada año, pero este año se ha marcado mucho más donde nos identificamos como uconianos al servicio del amor y de la caridad. En la UCO yo soy amor, en la UCO yo soy caridad, en la UCO yo soy misericordia. El 2 de diciembre, si Dios quiere, todo el equipo de Bienestar y Pastoral y todos los que hemos trabajado en la Pastoral Universitaria nos vamos a dirigir hacia uno de nuestros corregimientos de la diócesis. Un corregimiento pequeño, pobre, anteriormente golpeado por la violencia, como es el corregimiento de Mesopotamia del municipio de la Unión. Hemos comenzado una campaña para recoger juguetes, ropa, en fin, todo lo que más podamos recoger para poder llevar el nombre de la UCO y compartir con esa comunidad tan especial y tan querida. Por lo tanto, los estoy invitando para que se acerquen a la universidad, para que se acerquen a la cercanía de la oficina de la Pastoral en el bloque A y puedas dejar también tu granito de arena. Con un juguete podemos hacer sonreír a un niño y eso ya es muy grande. Hemos llegado al final de Desde Adentro. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos siempre para estar enterados de todo el acontecer de nuestra alma mater. Los invitamos para nuestro próximo programa. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. En Twitter estamos como arroba uconiano o arroba yo soy UCO. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.